Así se ven las calles en Pailón, a esta hora de la mañana, muy temprano aún, para saber si el paro se va a acatar o no. No hay ningún comunicado del comité cívico de acá de Pailón en relación a acatar el paro. Las calles están, se ven normalmente trabajando acá en nuestro pueblo, solamente la alcaldía de Pailón ha sacado un comunicado que no va a acatar el paro, y a las instituciones a trabajar, están nuevamente prendiendo sus cositas, las calles a esta hora están vacías, y esperaremos hasta más tarde. Sí, ahí nuevamente vuelve la normalidad, acá en nuestro pueblo, los Rufi, que hacen el servicio para Santa Cruz, no se ve ningún movimiento, ya que la carretera está también completamente, no hay transat, no hay autos, camiones transitando por la carretera.